Este lunes 10 de febrero inició el curso lectivo 2020 y todavía se registran algunos problemas con los nombramientos en centros educativos. Así lo confirmó el director regional de educación en Pérez Celedón, Giovanni Soto. El funcionario indicó que se registran problemas de este tipo en escuelas como Miraflores y San Marcos. Todavía tenemos problemas con nombramientos de funcionarios, siempre es igual. Las primeras semanas es un poco complicado porque tenemos los nombramientos que se realizan y es como un poco difícil. Por un lado se está nombrando y por el otro lado la gente está desestimando los nombramientos. Entonces nos ha costado un poco ya tener como todo el personal o los funcionarios del Ministerio de Educación Pública nombrados y estables. Ahorita tenemos el caso de unas escuelitas, por ejemplo la escuela Miraflores, que no nos han nombrado el director. Solamente está la compañera PGV-1, pero hoy precisamente el supervisor está atendiendo los grupos que no tienen maestro. Entonces él está dando clases el día de hoy. Tenemos algún otro, ahorita no recuerdo. ¿San Marcos? San Marcos, todavía no nos han nombrado. Es una escuela unidocente. Es una escuela unidocente, pero con dos maestros. O sea, por el rango de matrícula debería ser una dirección 1, pero para efectos administrativos todavía mantienen el puesto de unidocente y un PGV-1. Entonces ese también estamos corriendo a ver si nos resuelven lo antes posible. En el caso de este cantón, ¿no se registran conflictos con nombramientos o malestar con alguna educadora? Por dicha, la dirección regional este año ha estado como muy tranquilo en ese sentido. Teníamos ahí algunas posibilidades de que no empezara el curso lectivo adecuadamente por una situación de conflicto, pero se ha conversado con las comunidades, se ha llegado a negociaciones y nosotros obviamente dándoles el apoyo que se necesitan en las instituciones para que el curso lectivo arranque de forma adecuada. Entonces ninguna institución tenemos cerrada por ese tipo de... Este año se recibieron en las aulas a unos 7.500 estudiantes, tanto de primaria como de secundaria en este cantón. Un aproximado en total, ahorita sí como por grupo no los conozco bien, pero son un aproximado como de 7.500, un poco más estudiantes a nivel de la dirección regional, 266 instituciones. Territorialmente es muy grande, es una de las, creo que una de las más grandes a nivel nacional en cuanto a extensión. No tanto en cuanto a matrícula porque hay direcciones originales muchísimo más grandes, pero en cuanto a extensión sí es una de las más grandes. El director regional de Educación espera que los nombramientos pendientes se resuelvan pronto.